¡Suscríbete! Se genera un incendio de grandes proporciones Desconociendo aún las causas Trataremos lo más posible de acercarnos Ya que se han escuchado detonaciones De alguna especie de bomba En el lugar En el álculo, tiene como 600 ¿No es eso? Es un hijo ¡Buenos amigos! ¡Suscríbete! Te da un amigo ¡Suscríbete! 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 Podemos observar las motobombas de las unidades de bomberos municipales en el lugar donde se genera este incendio en estos momentos, transmitiendo para guatemalanoticias.gt Trataremos de ubicarnos en un punto más cerca, vemos cómo se generan explosiones, fuertes explosiones, fuertes explosiones se están produciendo en el lugar. Vemos que hay otra explosión, según están diciendo. Una fuerte explosión, fuertes explosiones se escuchan en el lugar. No podemos acercarnos más por seguridad. Urgente, un incendio de grandes proporciones, aquí sobre la zona 13, en cercanías del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, aproximadamente a unas dos cuadras sobre la avenida novena. Aún no hemos averiguado. No hemos averiguado. ¡Suscríbete al canal! Vemos cómo los cuerpos de socorro están sufocando el siniestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden observar, grandes cantidades de humo que se generan por este incendio Según se da a conocer, era un expendio de gas ¡Suscríbete al canal! 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 Se puede observar que hay un vehículo dañado, como los tambores de gas son recogidos por los cuerpos de bomberos en estos momentos. Un vehículo que fue dañado. Podemos ver como los cuerpos de bomberos sacan todos los cilindros de gas. Un chispazo ahorita con un cable eléctrico. Esto es donde... Guatemala Noticias. Transmitiendo en directo. La entrada es donde se está serviendo un vehículo de gas. Vamos a ver el raño de gas. Con el vehículo de gas. Ya según indican elementos de bomberos que ya el siniestro se controló en un 90%, 95% controlado este incendio. Gracias por ver el video.